Cambia el semáforo y ellos cobran vida. Personajes que se han reinventado y que se ganan el pan para sus familias acá en las calles de la ciudad. Son historias de empuje y superación. Crónicas de hoy les presenta hoy a los artistas de la pista. Ser diferente a nosotros. He vendido muchas cosas, pero lo mío, lo mío, lo mío es el deporte. Cruce de la avenida Javier Prado y Arenales. La vitalidad de sus movimientos, su energía y vivacidad cata la atención de conductores y transeúntes. Ha participado en campañas publicitarias, en reportajes de televisión y hasta fue reconocido con la Orden del Trabajo en el grado de oficial por un expresidente de la República. Gozo lo que hago. Me gusta que la gente también practique deporte, que la gente sea disciplinada. Celso Pardo es un símbolo de resiliencia, del empuje peruano que nos permite alcanzar sueños mientras llevamos el pan para nuestras familias. Esta es la historia de un campeón peso pluma que ha encontrado en el rin de la calle un nuevo desafío mientras libra la pelea por la vida. Reflejos, reacción, coordinación, vista panorámica, motricidad, velocidad a pegar, movimiento. Es más complicado. Ex campeón nacional de box, Celso Pardo empezó desde muy pequeño como arquero en los campeonatos del barrio. Luego se enroló en la prejuvenil del equipo de sus amores, Sporting Cristal. Pero fue a los 17 años cuando conoció la disciplina con la que lograría sus máximos laureles deportivos. Pasé por la bombonera del estadio anterior y vi que estaban saltando la soga. Yo entré al boxeo por la soga, no por el deporte mismo, por la soga. Era alto para la categoría porque yo pesaba 57 kilos. Y entré a la categoría pluma, 15 kilos. Y ahí comenzó toda mi hazaña en el boxeo. Hazaña que quedó registrada en fotografías y recortes periodísticos de la época. Y él acá ya es campeón guantes de oro, peso 57 kilos, pluma. Esta es cuando me levanté en el brazo cuando gané. Y acá ya estoy con la medalla puesta. Acá es cuando usted acababa de ganar el campeonato. Y esa es la medalla. Claro. 1977 fue el año en el que logró tres títulos, incluyendo el de campeón nacional de boxeo. Luego vino su incursión en el fondismo, con carreras que tuvieron que parar por un desafortunado accidente, del cual hasta hoy sufre secuelas. Pero fue en la crisis económica de los años noventas que decide reinventar su aventura deportiva, esta vez en las pistas de nuestra ciudad. Yo los convenzo, les digo, ¿no? Que bueno, que los repesos, les pregunto su edad, les digo que la salud es el don más preciado. Así como usted cuida su carro, cuida su salud. Entonces ya es mi forma de convencer al cliente, ¿no? Ni el sudor ni el cansancio lo han detenido. Por años, Celso no dejó de saltar la soga para convencer a sedentarios conductores que el ejercicio físico es vital para la salud. Luego, haciendo uso del ingenio peruano, fabricó este artículo con el que enseña a sus clientes a dar certeros golpes. Señor Celso, en estos ciento veintitantos segundos que duró el semáforo, ¿cuántos Celso Vox vendió? Doce vendidos. Dos vendió. ¿Ya ha ido a un ingresito para la casa? Algo, claro, claro. Ya varios años que yo trabajé de taxi, lo he visto por varios sitios. Y bueno, nunca me animé, pero quería pedir un día, pero se cambió la luz, ya no podía comprarla ya. Pero hoy día se llegó la oportunidad y le he comprado. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo acá? Yo tengo veinticinco años. Veinticinco. ¿Y hace cuánto tiempo lo ve a Don Celso por acá? Mucha, es más sentido que yo. Dejamos a Don Celso con su fuerza y vitalidad inquebrantable para ir al encuentro de otro personaje, de otra historia de inspiración. Cruza de Girón, Roosevelt y Lampa en el Cercado de Lima. Acá encontramos a nuestro amigo Bómboli, interpretado por el artista Manuel Guaycochea, quien en la pista y bajo el sol se gana el sustento del día a día. En español, Bumblebee significa abejorro. Es el autobot más noble de la saga Transformers y fiel compañero de Optimus Prime. Quizá por eso Manuel Guaycochea lo escogió hace once años para darle vida. Mientras esperamos que cambie el semáforo, este personaje, salido de mundos cinematográficos, nos sorprende en medio del tráfico limeño. ¡Bomboli! ¡Acá tus fans! ¡Ay, le dieron! ¡Bomboli! ¿Cuántos han dado, Bomboli? ¡Diez! ¡No, le dieron! ¿Qué le parece? Lo máximo, súper cool. ¿Quién es él? ¿Lo reconoce? No, no, no. ¡Un Transformers! ¡Un Transformers! ¡Ah, de los Transformers! ¿Bomboli? ¡Bomboli! ¿De dónde lo ha visto? ¿En el cine, seguro lo ha visto? En el cine, en videos. ¡Los Transformers! ¡Los Transformers! ¿Tu propina, tu propina? ¡Ah, caramba! ¿Le dieron su propina? ¿Cuánto le dieron? ¡Un sol se llevó, Bomboli! Muchas gracias, señor. ¿Colaborando con el arte urbano? Claro, pe, tienen que buscártela como sea, pe. Y sí, bajo este pesado traje que él mismo elaboró con plástico y fibra de vidrio, se encuentra un esforzado padre de familia que, pese a la adversidad y al intenso calor que soporta, celebra con alegría cada sol que honradamente lleva a casa. ¡Señor Manuel! Ahora soy Manuel, ya no soy bombolía. Ahora, vuelve a ser Manuel este. Sí, un ratito, disculpa. Es que, el sudor me molesta los ojos. Como el sudor arde, ahora sí. Con 53 años, Manuel Goycochea ha personificado a un inca, dominado las destrezas del malabarista y hasta ha incursionado en el arte de las estatuas humanas. Fue con la llegada de las primeras películas de los Transformers que decidió interpretar, de manera definitiva, al carismático Bumblebee. Al comienzo, sí. Me dolía la espalda, los hombros, pero nuestro cuerpo es tan maravilloso que Dios nos ha creado tan maravillosamente que cuando el cuerpo se adapta al traje. ¿Cuánto pesa su traje aproximadamente? Mira, me toca, me toca, puedes golpear. Es duro, esto también es duro, esto son partes de moto. Pesaba, se sentía algo de 16 kilos el traje. ¿16? Sí, este pesa como, el de arriba pesa más. Su hogar, desde hace un año, está en esta quinta de Barrios Altos. Ahí lo esperan sus dos pequeñas de 11 y 5 años, para quienes es padre y madre. Solamente en la calle venga un artista urbano, pero muchas personas piensan que detrás de ese artista urbano hay una familia. En mi caso son dos princesas que están esperándome. Refiere que la mejor herencia que le dará a sus hijas es la educación. Para cumplir esta meta, sabe que el esfuerzo debe ser diario y arduo. Alguna vez emprendió una productora de shows infantiles, pero la pandemia hizo retroceder a este proyecto que, sin embargo, busca retomar. Lamentablemente la pandemia me agarró con 115 soles en el bolsillo. Yo salí con mi muñeca, estoy así como delincuente, escondiendo, los soldados estaban ahí, escondiendo, y no sé cómo llegué, salí a las 4, llegué a las 5 y media a la parada. En Chucho, Nicolás, los que venden verduras, ahí comencé a bailar. Yo me acordé que lloré, señores, ¿sabes qué? Disculpen. Yo sé que está prohibido, pero tengo una hermosa hija que está de mía que no tenga por apoyo, señores, con una monedita. Yo ahorita no estoy ya por las calles, ya. Tengo 53 años. Es difícil estar ahí. Yo no tengo las fuerzas, el vigor de hace 15 años, ¿no? Cuando me ponía el traje pesa. De salud no estoy bien. Durante 6 horas cada día, Manuel interpreta a Bumblebee. Los fines de semana, las jornadas son maratónicas. Ya en el traje, literalmente se transforma. Deja de lado todos sus pesares y preocupaciones para, con su humor de la calle, sacar sonrisas incluso a los rostros más curtidos. Le arrancó una sonrisa, le arrancó una sonrisa. ¿Señor lo reconoce? Querido Robotín. ¿Robotín? Robotín es... ¿Quién es? Una oportunidad más. ¿Quién es este personaje? El bómboli, el bómboli. Sí, trabaja, 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 trabaja. Trabaja duro, trabaja duro. Tiene su gracia. Sí, tiene su gracia. Tiene su chifa, sí. A veces me quiere dar besitos, me hace doler porque es de fierro. Está desanimado, vino añita, bómboli, te amo. Cuando tienes una moneda y te levanta la moral y tú sigues cholotercos, bómboli, yo soy de Arquipoño, Seracato, Cascahueso, Patacala. Y yo sigo, soy cholotercos. Celso Pardo y Manuel, o mejor dicho, Bumblebee, son personajes queridos y conocidos en las calles de Lima. Pero además son viejos compañeros de las pistas. Si algo en común tienen ambos, es esa perseverancia única que los hace perseguir sus sueños pese a todo. Bueno, hemos llegado al cruce de Javier Prado con Rivera Navarrete porque acá hemos encontrado a nuestros dos amigos, nuestros dos personajes. Bumblebee, hola, ¿cómo estás? Y nuestro amigo Celso. Al encontrarse en este cruce, donde tantas veces dejaron esfuerzo y esperanzas, el respeto es mutuo. Después de la pandemia lo veo. ¿Desde la pandemia? ¿Desde la pandemia no se veían entonces? Sí, ya lo conozco a años, un gran deportista. Mientras hay ingenio para poder llevar el pan de cada día al hogar, bienvenido. El peor es ingeniosa, no se muere de hambre. Inspiradoras historias de artistas y deportistas de la pista que reflejan el día a día de personajes quienes esperan que cambie la luz del semáforo para empezar otra vez su ardua jornada.